Estos trucos te ayudarán a la hoja de reconocer dolores de cabeza peligrosos rápidamente Dolores de cabeza, solo decirlo ya suena bastante mal. . Aunque después de todo estamos tan acostumbrados a padecerlos que, ¿pueden ser peligrosos realmente? Pues sí, pueden ser muy peligrosos. . Para los millones de personas que sufren dolores de cabeza diariamente no es ninguna broma. . En total existen unos 200 tipos de dolores de cabeza, donde podemos encontrar algunos que se desaparecen sin realizar tratamiento alguno y otros que llevan directamente a la muerte. . Aunque la mayoría de los dolores de cabeza son inofensivos, es importante que estemos informados sobre qué es lo que los convierte en peligrosos. . Los dolores en sí no es lo que nos hace daño, más bien son las señales de alerta que nos manda nuestro cuerpo cuando algo no va bien. . . Para entenderlos mejor y saber qué intentan decirnos sobre nuestra salud, es muy útil conocer los dos tipos principales de dolores de cabeza que existen, el primario y el secundario. . Los dolores de cabeza primarios son aquellos que ocurren regularmente. . . Por ejemplo, los pequeños dolores de cabeza que sufres cuando te encuentras mucho tiempo en ambientes ruidosos, o cuando pasas demasiadas horas frente al ordenador. . Estos dolores son muy normales. . . Las migrañas, incluso siendo algo serio, pueden llegar a clasificarse como dolores de cabeza primarios. . Aunque la Fundación de Investigación de Migrañas deja bastante claro que la migraña no es un simple dolor de cabeza. . . Aún no siendo mortales, cualquiera que sufra migrañas debe de consultar al doctor qué tratamiento es el correcto para él. . Vamos entonces con los dolores de cabeza secundarios. . Son los que nos deben alertar porque pueden afectar más a nuestra salud de lo que quizás veamos a primera vista. . Estos dolores no tienen por qué ser extremos, de hecho, pueden ser producidos por un simple dolor de cuello. . 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 Este dolor de cabeza lo padeces antes de que te des cuenta. . . Ocuren a menudo y son muy intensos a pesar de su corta duración. . . Este tipo de síntomas puede ser provocado por problemas tan serios como un derrame cerebral. . 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 Wesley Wilson. . . . . Este puede parecer evidente, pero si alguna vez sufres alguna lesión en la cabeza y continuas sintiendo dolores de cabeza, es vital que vayas al doctor. . . . . . . . . Las conmociones cerebrales pueden causar daños físicos y mentales en tu cuerpo. 3- Justo al despertarte. Es muy poco común experimentar dolores de cabeza justo cuando te despiertas después de haber descansado correctamente durante la noche. Si te levantas con dolores después de haber dormido unas 7-9 horas, puede que sea síntoma de algún problema más serio. 4- Dolores de cabeza repentinos. 5- Parecido a los dolores de cabeza relámpagos, no tienes que dejarlos pasar. 5- Si sientes adormecimiento en una mitad de tu cuerpo además de otros síntomas, podría tratarse de la primera etapa de un ataque al corazón. 5- Comparte estos pequeños trucos con todos tus amigos y manténlos informados de la peligrosidad de los dolores de cabeza. ¡Suscríbete al canal!